¿Cómo estás Juan? Muy buenos días. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien, ¿Tú qué tal? Muy bien también, muchas gracias a todos aquí, como siempre, en este espacio, pues, esperando las novedades de la tecnología, y hoy nos traes un tema, pues, el que todos estamos, este, padeciendo en estos días de alta demanda de servicio de internet, y en donde, pues, no hay compañía que quede bien. Fíjate que sí, parece que descubrí el hilo negro, aunque se oiga pretencioso, y ahí te va cuál es la situación. Mira, todos tenemos contratado un paquete grande de internet, pero ahora ya casi no utilizamos los cables de red, es decir, este cable que va directamente del modem a tu computadora, pues, ya prácticamente no se usa, todas las laptops están equipadas con wifi, las tablets, ni se diga, ni siquiera tienen puerto ethernet, así se llama este conector, ethernet. Y yo en la oficina he estado haciendo algunos, algunas pruebas, porque las computadoras que tenemos conectadas directamente al modem, sí nos dan los 200 megas que tenemos contratados, y en mi casa, que es tu casa, también, yo tengo 100 megas contratados, y cuando conecto la computadora directo al modem, pues me da 70, 80, pero cuando lo hago a través del wifi, es cuando, cuando se cae la conexión. Ahorita acabo de hacer una prueba, te la estoy mostrando, bueno, en YouTube la van a poder ver, pero en mi celular me da 30 megas de los 100 que tengo contratados. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es tanto el internet, porque lo que hacemos es que hablamos a la compañía, y la persona que nos contesta del otro lado de la línea nos dice, no, pues, reseté el modem, apáguelo, préndalo, cámbiale la contraseña. Todo eso que ya sabemos no funciona, no funciona por una razón muy simple. Los modems que nos, que nos da la compañía, este, de internet, tienen unas antenitas que se llaman radios, en realidad son radios. Estos radios de wifi son muy chafas, o sea, no hay otra manera de describirlo, son chafas, entonces, no tienen la suficiente potencia. Bueno, ¿y cómo se arregla esto? Antes, solamente había una opción que era, eran unos aparatos de grado hotelero, que eran muy caros, costaban mil quinientos, dos mil dólares, entonces, no era costeable para las casas ponerlo. Pero, voy a meter el gol, porque la verdad vale la pena, yo ya probé los equipos y funcionan perfectamente, se llaman Deco M4 de la marca TP-Link. Un cliente la semana pasada me dijo, Juan, este, yo necesito lo que todo mundo necesita, ¿no? Que el internet funcione en mi casa, porque, pues, mis hijos van a iniciar las clases a través de las plataformas digitales y no hay manera de que esto no funcione, porque, pues, o sea, ¿cómo le hago? Le dije, mira, hay que probar estos equipos. Repite, a ver si nuestro compañero de ingeniero, Carlos Quintero, que es el comandante jefe aquí del área técnica, ¿verdad? Pues, puede tomar, ¿no? Porque ya, 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 ya se recó todos los pelos, de tanto coraje que ha hecho con esto el servicio al internet, que además también se puede entender, ya lo comentábamos contigo, Juan, es demasiada la demanda, no están dando el servicio que ofrecen las compañías, por más que le buscamos, pero esto que nos comentas, pues, sí, es ciertamente novedoso. ¿Qué es esto que, de lo que estás hablando? ¿Es un refuerzo para el wifi o qué? Ahí te va. El, el, el nombre es Deco, como de decoración, Deco, M4 es el modelo, y la marca es TP-Link. Son tres torres, por así decirlo, que parecen, este, de estos humidificadores, o sea, no están ni feos, entonces, se conecta. No, deja tú que estén feos, no le hace que estén feos, no los quiero para lucirlos, que nos den un buen servicio. Sí, pero, bueno, ahora pregúntale a tu señora. Pues, a ver. Pues, sí, sí, en eso sí tienes toda la razón, María. Oye, pero, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿y cuánto cuestan? Eh, depende del precio, los puedes, menos de cinco mil pesos, o sea, depende del lugar, perdón, depende del lugar donde los compres, entre cuatro mil quinientos, cinco mil pesos. Son tres aparatos, ahí te va cómo funcionan. El primero se conecta de manera física, directamente al módem, con un cable de red, que ya viene en el kit este, en la caja. El segundo se configura como puente del primero, y el tercero como puente del segundo. Se oye bastante complicado, pero es muy, muy sencillo, porque además bajas una aplicación. Cualquiera lo puede hacer, o necesitas un ingeniero de sistemas para que te lo instale. No, 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 es muy sencillo, bajas la aplicación, sigues las instrucciones, que eso es lo que más trabajo nos cuesta a los mexicanos, seguir las instrucciones. Si la sigues al pie de la letra, funciona. Yo, este, pedí otros equipos para mí, y voy a hacer un tutorial de cómo se configura, porque realmente es algo que le va a servir mucho a las personas. Te digo, yo la semana pasada instalé uno en casa de mi amigo Martín Hernández, y funcionan a la perfección. Lo que hoy es... Cuando dices funcionan la perfección, te pregunto, perdón que me meta aquí como burro, pero es que el tiempo es valioso, y la gente pues obviamente está muy interesada en esto, para mejorar tu servicio de Wi-Fi, atención, nos estás recomendando un equipo al que hay que hacer una inversión, yo nada más quisiera tener la seguridad de que tú ya lo probaste, dices que sí, ya te funcionó. Cuando dices si funciona, es que si te está, si contrataste un servicio de, pues no sé, 30 megas o 20 o 50 megas, te va a dar los 50 megas contratados. Vamos a hablar de un número en específico, si contrataste, por ejemplo, el de 50 megas, el Wi-Fi actualmente te da 5 o 6, con este aparato no te va a dar los 50, pero te va a dar 35, 40, porque hay que recordar, hay que recordar una cosa, los contratos de internet son, son pues medios mañosos, dicen, felicidades, usted contrató hasta 50 megas y de ahí se agarran, pero, pero, pero te digo, esto funciona sorprendentemente bien, ¿qué es lo que tienen adentro? Tienen unas antenas, tienen un par de antenas, un par de radios muy potentes con un procesador Qualcomm, este, que bueno, para que nos demos una idea, Qualcomm es la que hace los, los radios de GCM y de Wi-Fi de todos los celulares o del 90% de los celulares que hay en el mundo, entonces, es un aparato, pues no está tan barato, este, pero te sale más caro perder el semestre o, 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 o perder un examen o que te quedes mal en la chamba, vale la pena, hay un, perdón, hay un kit, ¿dónde lo consigues? En Amazon, en Amazon o en, pues sí, en Amazon, la verdad es que en Amazon, si me mandan un, un WhatsApp, les mando el link para que lo puedan comprar ahí, este, y les llega hasta la puerta de su casa, y les repito, está fácil de instalar, no tiene mucho chiste. Bueno, el Capitán Emilio, te, eh, Granados, es tu amigo, nuestro amigo aquí, y además, eh, nuestro, también, asesor aquí de cabecera, asesor técnico, y tú, una gran persona, le damos un saludo, dice, avalo completamente esos extensores de señal, los que está comentando Juan de Ávila, creo, dice, algunos incluso usan el cableado eléctrico de tu casa como medio de transmisión. Así es. Entonces, es Deco, como decoración, Deco M. Cuatro. De mamá, cuatro. Sí, así es. Y la, Márquez, decías. T. O el modelo es. T de Tito. T de Tito, P de papá. Sí. Link, L-I-N-K. N-K. Eso es, Deco M4, si usted lo puede comprar, Deco M4, T de Tito, P de Pedro, Link. Bueno, me dice, yo necesito saber, eh, ¿cuánto cuestan? Me preguntan acá. Entre cuatro mil quinientos, cinco mil pesos, dependiendo, este, yo los he visto desde cuatro mil quinientos hasta cinco mil máximo. Bueno, pues, sí, ya te funcionó, ya lo probaste bien, y además acá, pues, nos está confirmando el capitán Granados, que él también ya lo probó, pues, yo creo que vale la pena, sí está en sus posibilidades económicas, porque ahorita el internet es de primerísima necesidad. Pues, como siempre, Juan, muchas gracias por este servicio a la comunidad. ¿Cuántas torres son, decías? Dos o tres, ¿cuántas son? Este paquete de, de, que cuesta máximo cinco mil pesos, trae tres torres. Hay un paquete más chico que trae dos, este, pero la neta, la neta, el bueno, es el de tres, porque puedes poner uno, uno va directo en el módem, prácticamente, y el otro, pues, lo pones, no sé, a media casa, y el otro casi, casi, en la banqueta. Funcionan de maravilla, de verdad, insisto, tú, tú me conoces bien, y, y sabes que nunca recomendaría algo que no he probado perfectamente, y además, bueno, pues, el, el capitán Emilio, que, que me hace favor de avalar, este, el tema. Dice aquí, bien, Juan, dice, con eso, le vas a dar internet hasta a tus vecinos. Ah, pues, esa es otra, se pueden armar una cooperacha entre los vecinos, y ya todos tienen el mismo internet. Fíjense, es una cooperacha, pues, ya te están robando internet, pues, de una vez que cooperen. Dice, aquí otra persona, yo tengo los de ciento cincuenta megabytes, pero me dicen que, perdón, megavips, pero me dicen que, eh, no llega porque no tengo fibra óptica, ¿es cierto? Sí, o sea, puede que, digo, entonces, que no contrata el de ciento cincuenta, pues, que contrata el de cincuenta, este, si no tiene fibra óptica, no le van a llegar ciento cincuenta, pero, insisto, el, el tema del internet es porque el modem, a lo mejor, sí los tiene, la verdad es que hagan un experimento, pruébenlo, hay una página que se llama FAST, así como rápido en inglés, F-A-S-T, FAST.com, y si conectan su computadora directo al modem con un cable, van a ver la diferencia de, de velocidad, entonces, esto es lo que estos aparatos hacen, o sea, no replican ni expanden, porque, ojo, hay gente que compra repetidores, y el repetidor o extensor de rango, lo único que hace es repetir o extender la mala calidad de lo que ya tenías. No, pues no te sirve de mucho. De nada. Bueno, pues ahí está, por favor, tus redes sociales y tu WhatsApp, Juan, por favor. Con mucho gusto, mi WhatsApp es el seis seis siete siete nueve seis siete siete diecinueve. Eso es, muy bien, pues ahí tenemos la sugerencia, el WhatsApp, ahí, ahí escríbanle a Juan de Ávila, les va a dar toda la información para que resuelvan sus problemas de Wi-Fi. Seis seis siete siete nueve seis siete siete diecinueve. Y bueno, pues, les encargo que lo vean en YouTube, ahí está su su video con toda la información. ¿Ya lo tienes el video? ¿Ya lo hiciste? El video, bueno, el del noticiero, ¿no? Porque ahorita que termine lo voy a editar, y el de cómo configurar los decos, lo voy a hacer en la semana, porque los míos vienen en camino. Yo apenas pedí los míos. Ah, muy bien. Bueno, pero ya lo probaste. Ya, ya. Ya te diste cuenta que sí funciona. Luis Navidad me está enviando aquí una imagen de este equipo que estás recomendando, y pues yo le agradezco mucho, Luis. Acá también el capitán Granados ya nos envió también una imagen y parece que nos está enviando un tutorial, yo creo que es un tutorial. Pues vamos a esperar el tuyo y de una vez vamos a checarlo aquí. A ver, vamos una cooperacha, ¿no? Para ver si mejoramos el internet acá, que andamos en la calle. No, sí se va a ver. Bueno, pues muchas gracias. Espero que sí. Juan, un saludo como siempre, gracias, saludos en tu casa. Víctor, muchísimas gracias a ti, al público que nos hace favor de escucharnos, por favor, que se suscriban a mi canal de YouTube para que estén pendientes del tutorial de cómo arreglar el Wi-Fi de la casa. Ahí vamos a estar atentos. Juan de Ávila MX en YouTube, el WhatsApp seis seis siete siete nueve seis siete siete diecinueve. Si tienes alguna bronca con tu computadora, tu celular, o sea, escríbele a Juan, te va a resolver además, es gratis la asesoría, no te no te va a cobrar un solo cinco, dile que lo escuchaste aquí en los noticias seis seis siete siete nueve seis siete siete diecinueve. Juan de Ávila, gracias, saludos. Hasta luego. Hasta luego. Vamos rápidamente una vez. Gracias.